¿Qué es Cosmosol para mí? Pues una pequeña familia en la cual en los últimos tres años he tenido la oportunidad de enriquecer y con la cual hemos pasado un montón de experiencias y musicalmente nos hemos desarrollado, ¿no? Como tenemos una identidad, Cosmosol. ¿De dónde viene el nombre? De Cosmos, porque cuando nos juntamos realmente no teníamos las ideas muy claras. Lo que estaba claro es que éramos cinco personas perdidas en el Cosmos, cada uno de su madre y su padre, y que algo que nos unía era un poco el soul, tanto el viejo como el new soul, el R&B. Y es el estilo con el que hemos estado empezando por comien. Por eso, bueno, juntando esas dos cosas. Y también, ¿no?, de cosmopolita también un poquito, que somos cinco personajes de diferentes países. Y nos hemos juntado aquí en esta ciudad, Madrid, para hacer esto, entonces todo eso nos llevaba concepto cosmopolita. Y el soul por el género. Bueno, ánima, alma también, ¿no? Sí, alma cósmica. Realmente uno coge un nombre y luego le busca el significado. Esa es la verdad. Bueno, así fue un estudio de mercado, estimó un mes. Contratamos las empresas. El próximo disco que entráis ahora mismo a grabar, ¿qué diferencias veis con el disco anterior, Sunrise? ¿Hay algún cambio? ¿Sigue la misma línea? ¿Vamos a encontrar algo nuevo? Sí, hay bastante algo nuevo. Estamos preparando algunos temas más culturales, más conocidos de verdad. Porque el segundo disco, uno tiene que... Tiene algunos temas que vamos a tocar y grabar también, que tiene algo que ver con el primer disco, como sonido de banda, como curámonos. Después del primer disco, ya hemos tocado en varios festivales y ver que es marcado también. El sonido que podemos poner más fuerza para sacarlo con el sonido de cinco donde venimos, ¿no? Y tenemos algunas cosas nuevas y bonitas. ¿Con quién os gustaría tocar, compartir cartel? Yo creo aquí y cada uno le dice lo suyo. Y él y yo también. ¿Con quién? ¿Eh? No, no. A mí me gustaría compartir cartel con The Roots. Ah, hostia. Además que compartir cartel con The Roots, me gustaría tocar con The Roots. Ya, me gustaría producir... No, así es. The Roots, por ejemplo, yo creo que es un grupo que nos gusta a todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Más ideas? No, yo pensé con The Roots. Te voy a ganar. Decílo ya. Sí, yo pensé con The Roots. ¿Con The Roots? Sí. Pero es que me empondría mucho tocar con... Ah, bueno. ¿Recomendáis unas canciones para escuchar en casa de alguien? Bueno, yo más que una canción recomendaría mogollón de discos. Y es que el tema, exactamente, es un tema de... El disco de Herbie Hancock, que está con... Colabora varios artistas. Y en concreto una de Tina Turner, que no me acuerdo el nombre, pero ese tema es precioso. El disco se llama River. Ese disco entero ahí está en Orallones, hay un montón de artistas. Me encanta. Llevo este mes un poco retomándolo y lo aconsejaría. Pero... Hay millones de discos, no sé. ¿Qué más? ¿Qué podemos ver? Yo voy a recomendar una de Jarvan, que está en su último disco, Ruba dos Amores. Se llama Pecado. Antes de la vida. ¿Alguien quiere conmigo? No, yo no me acuerdo. Hay una artista que me gusta mucho por su pensamiento cuando... componer temas o como tocar en vivo el disco, que se llama R. Kelly. Es uno de los grandes que me gusta su disco muy bien. Love Letter. El tema Love Letter. ¿Cuál es tu recomendación? No sé, no sé. ¿Cuál es tu recomendación? No sé, no sé. Te recomendaría que... Bueno, yo ahora tengo discos por suerte. Me compré el bolero de Ravel. Que se tomen... Que se tomen... Creo que dura... No sé cuántos minutos. Que se sienten. Que lo escuchen entero. Sí. Y ya está eso. Y... Y... Johnny Guitar Watson también. Que compré un discito. Que está buenísimo. Eh... Retrogate de James Blake. Que lo descubrí hace poco y... Y... Y me encanta. Y... Y... Y bueno... Tengo que recomendar... Siempre Meldao porque es mi Dios. Y... Si tengo que elegir un tema... Hay en Youtube una versión que él toca en vivo de Teardrop. De Massive Attack. En Piano Solo. Y eso es un viaje. ¿Eh? También lo mismo que en bolero. Hey! Somos Cosmosoul. Y estamos aquí para enviar un saludo grande a... NoRocksolo.com De hecho tenemos algunos de ellos aquí infiltrados. Y... Nada. Que estamos a punto de grabar nuestro segundo disco. Y queremos pedir vuestra colaboración para que podamos seguir haciendo nuestra música. Eh... Aportando en nuestra campaña Crowdfunding. Eh... Podéis informaros a través de nuestra página Facebook oficial. Y... Estos amigos también nos están echando una mano para... Para... Para que esto pueda fluir. Y podáis aportar vuestro puñado de tierra a nuestro trabajo. Un saludo. ¡Süssた,hores! ¡S resté your goal! El saludo. Ya van a baik! ¡Gracias por verksam! Gracias por ver el video